Es una situación que se viene sucediendo a lo largo del tiempo. Hemos visto cómo en los últimos días ha crecido esto del vandalismo asociado al hurto en espacios públicos, sobre todo de monumentos con determinado valor asociado al material con el que están construidos. Por supuesto que, primero la preocupación, el contacto directo con las autoridades policiales departamentales. Sabemos que están trabajando fuerte, esperemos que tengamos novedades en las próximas horas o días. Hay un trabajo que se está desarrollando y en eso estamos interesados en ver cómo se desencadena para, por lo menos, limitar o cortar este círculo vicioso en el que estamos. El vandalismo no es un hecho novedoso, no es un hecho nuevo, desde roturas de luminarias, desde roturas de espacios públicos, desde los edificios, desde las pintadas fuera de lugar y todo ese tipo de cosas, al cual estamos equivocados. El mensaje es no rendirse, no podemos dejarnos llevar por esta sensación de impotencia, de indignación, y tenemos que multiplicar el esfuerzo desde el gobierno departamental, con las autoridades policiales, con las autoridades también del Poder Judicial, que tienen mucho que ver, hay una ley de falta, hay gente que ha sido identificada y llevada al Poder Judicial y que necesitamos que tengan su pena para que generen también el ejemplo debido a que el ornato público, al ornato y los espacios públicos los cuidamos entre todos. Estamos muy preocupados, hemos tomado medidas cautelares, hemos retirado algunos monumentos con material que puede ser materiales costosos y valiosos, y lo hemos depositado en garantía en el Museo Histórico, mientras vamos generando un plan de recuperación de esos espacios públicos, como corresponde, y mientras vamos limitando y vamos atendiendo a la situación que causa todo esto, que es la presencia de algún delincuente que está cometiendo ilegalidades.